La onda tropical Emily también causa fuertes inundaciones y cortes de energía eléctrica en el sureste de República Dominicana. Más de 5.000 personas fueron evacuadas a causa de los embates de Emily. Cinco comunidades quedaron incomunicadas debido al desbordamiento de los ríos. El Centro de Operaciones de Emergencia Dominicano mantiene el estado de alerta en 26 de las 32 provincias de la isla.